Continuamos con más de nuestra entrevista con el licenciado José Peraza, gerente general de la clínica Razzetti y miembro directivo de la unidad de diálisis y trasplante de la clínica Razzetti. Conversábamos con él acerca de todo el problema presupuestario que existe para las unidades de diálisis extrahospitalarias y asimismo sobre el costo de los medicamentos y las atenciones. Hablamos de distintos aspectos y yo quería también resaltar el tema de infraestructura. ¿Cómo se encuentran en este aspecto, en los implementos, los insumos que les está entregando el seguro? Sobre todo hablando de camillas, las sillas, todos esos equipos que ustedes necesitan para llevar a cabo una diálisis efectivamente. En materia de equipamiento nosotros recibimos, como les explica, en el seguro social las máquinas, los riñones artificiales. Nosotros colocamos los sillones, colocamos las mesas, colocamos las camillas, colocamos los implementos básicos para atender una sala de atención a pacientes. Y el seguro social suministra los insumos que necesitan los pacientes todos los meses. Pero en los últimos tiempos ya tenemos deficiencia de Benutrex, heparina y solución fisiológica, que son fundamentales para la atención del paciente. Nos hemos resuelto entre las unidades, si tú tienes 10, préstame 5, préstame 12, a la que se requieran. Mientras el seguro que esperamos que en estos próximos días nos resuelva esa situación, porque de verdad un paciente sin esos implementos, la atención es deficitaria. Y se corren más riesgo de no tener la vida que ellos se merecen. ¿Cuánto tiempo se puede prolongar la vida de un paciente con diálisis, de un paciente renal? Bueno, no tienen, no hay fecha. O sea, no tienen un... Algunos han durado hasta 32 años. Todo depende del mismo paciente. Por eso les decía, la atención, el éxito de la atención de un paciente, no depende solamente de la unidad, de la máquina, de la infraestructura, del aporte del seguro social. Depende mucho del paciente. Si el paciente cumple con las indicaciones que le da el médico nefrólogo, pues él va a durar muchísimo tiempo. Claro. Que no abuse con la alimentación, que vaya oportunamente a sus sesiones, que no abuse con las bebidas, que los elementos que le sirven de nutrición que sean los adecuados. Los pacientes renales, ellos pueden comer de todo. Ellos no tienen limitaciones en que no puedes comer esto, no puedes comer aquello, siempre y cuando en cantidades moderadas. Como todo en la vida, si usted puede, para que no se limite, porque mire, si además de que tiene el problema renal, tú no puedes hacer esto, no puedes comer esto, ellos pueden comer de todo. Solamente que lo tienen que comer de manera limitada, de manera ordenada, organizada, y ellos pueden durar muchísimo tiempo. Tiene que contribuir el paciente entonces. Porque hay algunos que inclusive abandonan el tratamiento. ¿Cómo están con el tema de la heparina, licenciado? Hemos oído que en el país hay bastantes problemas para este medicamento. Hay muchos problemas de heparina. La RACETI tiene y le presta las otras. Pero si se le terminan a la de la RACETI, se van a terminar todas en el estado Lara. ¿La RACETI es la única unidad de diálisis que cuenta con heparina en este momento entonces? No, hay otra, pero la RACETI le está prestando a la del Ángel, a la Venezuela, le están prestando. ¿Qué unidades no tienen de las cinco que hay en Lara? El Ángel y la de diálisis barquisimeto, que nosotros tengamos conocimiento, que nos han quitado prestado a heparina. Ya no tienen. ¿Quién les distribuye la heparina? El Seguro Social. El Seguro Social es el instituto que está autorizado para traer los medicamentos y todos los insumos, porque ellos tienen la permiso de un día, tienen la facilidad de los dólares. Ninguna unidad está autorizada para traer del extranjero ningún producto. Y además de que no tiene las divisas para ello. Por el control cambiario. En cambio, el Seguro Social sí tiene todas esas facilidades. Por eso nosotros queremos dialogar con el Seguro para que a través de ellos le resolvamos el problema a todas las unidades. Porque le vamos a hacer un planteamiento a nivel nacional, como decía esa Comisión del Paz que salió de esta asamblea. Hablábamos de esa asamblea. ¿Cuántas unidades de diálisis participaron en esa asamblea? 39 asambleas de toda Venezuela estuvieron representadas en esta asamblea. Allí se produjo un manifiesto. ¿De cuántas unidades a nivel nacional estaríamos hablando? 87 unidades. Ok, 39 estuvieron allí entonces. Estuvimos 39 en esa asamblea. Se produjeron varios documentos. Un manifiesto donde las unidades le ratifican el compromiso que tienen con los pacientes, con el país y con el instituto de continuar atendiendo a los pacientes adecuadamente. La estructura es BAMBO. Con ese documento se le presenta, mira, aquí está la estructura de costos, bien clarita. Ellos lo pueden venir a auditar para demostrarles que lo que estamos diciendo es la realidad. Y una revisión que hicimos de las condiciones del contrato también se la llevamos para que el seguro vea que en las condiciones en que estamos trabajando, los que están corriendo el gran peligro son los pacientes. Porque si una unidad, como ocurrió con las tres anteriores, no puede soportar los gastos de funcionamiento, necesariamente tiene que cerrar sus puertas. ¿Y quiénes van a ser los afectados? Pues los pacientes. Son los pacientes los que van a sufrir las consecuencias, que su vida se les va a contar. Porque un paciente sin un tratamiento adecuado no pasa, lamentablemente, de 30 días. Cuando en casos menos de 30 días, porque su condición no le permite estar ni siquiera una semana sin la sesión de diálisis. Nosotros queremos que el seguro social no juegue. Que ha sido difícil la comunicación con el seguro social. Nosotros tenemos una asociación de unidades de diálisis que se llama BUDE. Fue fundada en 1987. Y esa asociación no ha sido atendida por el seguro social. Los han dejado esperando, etcétera, etcétera. Cuando lo que nosotros queremos es demostrarles que lo que queremos es atender a los pacientes, resolverle el problema al paciente. No queremos crearles ningún tipo de problema. Sabemos que Venezuela tiene muchos problemas. No queremos ser un problema más. Sin embargo, el seguro no ha sido recíproco con nosotros. Hablamos nuevamente entonces de los problemas de comunicación que existen. ¿En qué radican esas irregularidades en ese proceso de diálogo que debería existir normalmente entre el seguro social y las unidades de diálisis extrahospitalarias? Ya que pues dependen totalmente del seguro social. La vida de los pacientes renales depende de la vida de Venezuela y de la vida del seguro social. Si Venezuela está mal, los pacientes renales van a estar mal. Si el seguro social está mal, los pacientes renales van a estar mal. Estamos hablando a nivel nacional de cuántos pacientes renales? Son como 14 mil pacientes renales. Es decir, 14 mil vidas aproximadamente. 14 mil vidas aproximadamente. Y todos los años se incrementan porque lamentablemente la situación de Venezuela es que las enfermedades están apareciendo, las enfermedades se están incrementando y los pacientes renales son enfermedades crónicas. O sea, que usted no va a decir que yo le hago la diálisis y el paciente se curó. El paciente, una de las soluciones que tienen los pacientes renales es el trasplante. Sin embargo, en el trasplante necesitan una serie de medicamentos todos los meses para hacer compatible ese nuevo riñón que ellos tienen con su condición humana. Y esos medicamentos también son muy costosos. Y en este momento nosotros tenemos conocimiento que los pacientes trasplantados esos medicamentos también están escaseando a nivel del seguro social. Entonces la vida de ellos depende del seguro social, depende del Estado venezolano que es el que tiene las posibilidades de conseguir los productos necesarios para su atención. Bien. Son varias propuestas las que ustedes están enviando entonces al seguro social. De no ser aceptadas, ¿qué acciones van a tomar? Bueno, nosotros, primero, si no nos aceptan como unidades las propuestas que le estamos planteando, nosotros se lo vamos a informar a los pacientes. Pacientes, tenemos este problema, el seguro social no nos resuelve la situación. Se lo vamos a plantear a nuestros trabajadores y se lo vamos a plantear a los organismos competentes. A la Fiscalía del Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al Gobernador del Estado, al Consejo Legislativo Regional, a la Comisión de Salud, a la Asamblea Nacional, al Presidente de la República. O sea, nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos para que nos resuelvan la situación. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos hasta que no tengamos la solución para los pacientes renales. Y si es posible, bueno, vamos a solicitarle su participación para que vamos a todas esas instancias en caso de que el seguro no nos atienda. Nosotros lo estamos haciendo en este momento como contraparte del servicio. El seguro nos paga y nosotros le prestamos el servicio. Vamos a conversar en primera instancia con nuestro contratante, que es el seguro social. Si ellos no nos resuelven, entonces vamos a las demás instancias. ¿Es prohibido en Venezuela que el paciente pague su diálisis como tal? No, los pacientes... ¿O es probable? No, 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 los pacientes la pagan también. Ok. Y los pacientes las pagan en las clínicas privadas. Ok. Pero un paciente en una clínica privada tiene una exclusividad, lo atienden en una terapia, en un servicio de terapia intensiva. Es diferente. Lo atiende un paciente, un médico exclusivo para él durante cuatro horas, lo atiende una enfermera exclusiva para él durante cuatro horas, tiene el técnico disponible para él. ¿Y el costo, supongo, es muchísimo mayor? Tiene la infraestructura de la clínica a la orden, en caso de alguna dificultad en la atención, están en la propia terapia intensiva y tienen los especialistas de esa clínica a su disposición. Pero el costo de esa sesión son 60 mil unidades. Nadie tiene tanto dinero para pagar una sesión de diálisis o tres sesiones de diálisis a la semana. Las primeras, cuando un paciente cae en esa situación, como no tiene cupo en ningún lado, las primeras ellos las cancelan. Las primeras, pero... Y algunos tienen un seguro y el seguro las cubre, pero también eso tiene un límite. Entonces no pueden soportar ese costo tan elevado. En las unidades cuestan 4 mil 200 porque nosotros estamos atendiendo... Aliados con el seguro. ...216 pacientes. Exacto. La sala, todos los equipos son del seguro, todos los insumos son del seguro, o sea, por eso es la diferencia de costos. Pero si se puede hacer privado, el que tiene pues lo puede hacer, pero la mayoría de pacientes rinales son pacientes de bajos recursos económicos, de varias zonas del Estado Lara, de las zonas rurales. Ellos algunas veces no tienen ni cómo venirse en su transporte, los transportistas colaboran con ellos trayéndolos. Imagínense si ustedes tuviesen que pagar una diálisis privada. En Venezuela anteriormente, cuando una persona caía en una insuficiencia renal, lamentablemente pues este proceso de atención es desde 1967 para acá y entonces ellos allí se morían porque no había... En Venezuela ni privado ni público había atención de pacientes renales. Esa opción, ¿no? No había esa opción. Fue en 1967 cuando se hizo... En 1966 se hizo la primera diálisis y en 1967 el primer trasplante que se hizo en Maracaibo. Evaluando todos estos... Evaluando todos estos años que tiene pues la atención de diálisis en el país, ¿cómo evalúan la evolución y el desarrollo de esta práctica? Actualmente, ¿cómo situarían la situación que tiene? Bueno, Venezuela ha progresado. Ok. Ha progresado en la tecnología de atención. A pesar de las dificultades actuales. A pesar de las dificultades. Pero en los últimos años, o sea, como le digo, esto es desde 1967 cuando se empezó con unas máquinas, con unos procedimientos muy básicos. En este momento los equipos los llaman equipos de alto flujo, que son más tecnificados, son equipos alemanes. Pero ha mejorado la tecnología. Lo que ha disminuido, lo que ha venido disminuyendo progresivamente es el incremento en la atención de los pacientes. O sea, tenemos los equipos, pero anteriormente en Maracaibo se hacían 18 trasplantes y ahora se hacen 6 y nada más. Ok. Se ha ido estancando. Se ha ido estancando. O sea, y si esta situación... La tensión, quizás. La tensión. Ok. La tensión, pero ha evolucionado. Las técnicas de atención... Me decía que en los últimos años ha visto este proceso de estancamiento de la tensión. Sí, sí, sí. ¿De cuántos años estaríamos hablando? De los últimos 5 años. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema acerca de la situación de las unidades de diálisis. Recordamos el número para la mensajería. 0426 850 1172. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!